Les cuento, mira quiénes están aquí, qué chulería en pote, los ganadores del reality y la banda que hoy componen el grupo CNCO, ya están en Puerto Rico por primera vez, excepto Sabdiel, por supuesto, enloqueciendo a sus fans y promocionando su primer sencillo, chicos, bienvenidos. ¿Saben las que están? A ver, María, yo doy fe de que ayer esas niñas se volvieron, pero mira, crazy. Un poquito, un poquito. Con su llegada es la primera vez acá en Puerto Rico y vienen a promocionar su primer sencillo, háblenme un poquito sobre eso. ¿Quién? ¿Tú? Es nuestra primera vez en Puerto Rico y estamos muy emocionados, me encanta Puerto Rico porque se me parece mucho a Cuba y lo estoy disfrutando cantidades. Y sí vamos a tener nuestro sencillo ahora, el concierto ahora es 12, 13 y el 14 y estamos muy emocionados. Mira, para los que, hello, todo el mundo los conoce, pero como quiera, por aquí tenemos a Sabdiel, tenemos a Richard, a Eric, Joel y Christopher. Ahí están estos galanes hermosos, viste, ya lo sabes. Mira, por la segunda pantalla preguntaron que cómo ha sido Jarlene Morales, cómo ha sido la experiencia de pertenecer a una banda. Bueno, en verdad, en verdad, la experiencia ha sido bien, una bendición en verdad estar con estos chicos porque ya, después de la competencia y todo eso, estamos trabajando y tenemos mucho tiempo conociendo los osos. Ya después que ganábamos y todo eso, se nos hizo más fácil porque ya teníamos esa relación, ya teníamos esa amistad, entiende eso, ya, y trabajando duro para el concierto, para el disco y todo eso, sí, ha sido como una, una cosa divertida. Y la convivencia ha sido fácil, esa fue la pregunta de Bill Malus, ha sido fácil. Sí, muy fácil, sí. ¿Se llevan bien? Sí, sí. ¿Qué van a decir, Christopher, dale? No, que, no, que, 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 como ya convivimos, pues en la banda, convivimos creo que casi un año, en la banda ahí viviendo y viene y como que ya nos llevamos como hermanos, así que creo que todos los días son divertidos con este chico. ¿Y cuál es su pasatiempo favorito? Eso lo pregunto Rosalivia. ¿Qué les gusta hacer? En su tiempo libre, que es bien poco. Comer, dormir. Y cantar, obvio, y cantar, obvio, y cantar. Yo creo que la música es nuestro pasatiempo favorito y por eso que estamos aquí. ¿Y cómo se llama el nuevo sencillo? Tan fácil. Tan fácil. Que por suerte ya está en todas las plataformas digitales y ya los pueden bajar, comprar, lo que quieran hacer con el sencillo, mira. Ah, pues, no, pues eso ya automáticamente acabemos esta entrevista, yo voy a bajarlo. Eso. Mira, van a estar en el concierto de Ricky Martin. Bueno, ya lo sabes, sí. ¿12? 12, 13 cicatúrs. ¿3 fechas, sí? Y pues... ¡Qué chulería! Imagínate, qué locura. ¿Cómo fue? Qué locura, Dios mío. ¿Locura, claro que sí, locura. Esta, mira, le tenemos una sorpresita por aquí. ¿Ustedes saben quién es Enriqueta? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! La mía, la mía, eso es la mía. Mira, Enriqueta, Enriqueta. ¡No, mames, sí, eso! Mira, antes de irlo, Enriqueta. Sí, sí, sí. ¡Me ha gustado! ¡Yo quiero que me canten! ¡Cánteme en un pedacito de nuevo, miño! ¿Verdad? Muy sencillo. Dale. Una, dos, tres. Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú, cuando te miro siento que me estoy enamorando. Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú, cuando te miro siento que me estoy enamorando. ¿Qué es eso? Ya me enamoré, ya me enamoré. Yo me los voy a llevar para casa toditos, así empaquetados. Grenda, llévatelo, pon orden en esta casa. Estamos contentos porque tenemos en la pastilla menú. Gracias por ver el video.